Jubilados y pensionados del Colegio de Bachilleres bloquearon este jueves los accesos de las oficinas administrativas de ese subsistema para exigir el pago del Plan de Previsión Social y el boro de retiro que se les adeuda desde hace más de tres años. Habemos aproximadamente 64 compañeros que tenemos unos tres años, unos dos, un año, otros menos, pero desde hace aproximadamente tres años que no se nos ha entregado ese bono y es un bono prácticamente ya ganado, ya devengado por el trabajador, hoy jubilado, y bueno, tanto la Dirección General como Gobierno del Estado, como Finanzas, simple y sencillamente no han querido entrar en diálogo con nosotros para precisamente darnos a conocer cómo se va a pagar ese recurso. El maestro jubilado, Ramiro Espino, aseveró que son 20 millones de pesos los que adeudan por el bono de retiro y que la exigencia hacia los directivos es el pago puntual de este concepto. Y en todas las auditorías que se les han realizado ha habido observaciones de malos manejos, de desvíos, etc. Y no se ha procedido. Entre esos malos manejos y desvíos está el recurso que nos pertenece a nosotros, que es el bono de retiro. Entonces, no hay precisamente, no vislumbramos, hasta este momento no vislumbramos una voluntad plena para que nos resuelvan el problema. Asimismo, pidieron a las autoridades del gobierno estatal que se reactive el concepto de previsión social, ya que se ha desprotegido a varios docentes y sus familias, a tal grado que hay trabajadores que fallecieron a la espera de su pago jubilatorio. Y que, bueno, pues todos los maestros que nos retiramos estamos esperanzados en que nos den esa prestación. Resulta que tenemos que formarnos algunos dos, tres años, como seguramente varios de nuestros compañeros se encuentran aquí. Algunos inclusive ya han fallecido y no han recibido esta prestación. Eso es lamentable. Por eso le hacemos un llamado al señor gobernador, a la directora general, para que con sensibilidad nos escuche y nos atienda y nos resuelva. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.